Hola, hola, mi nombre es Ernesto Hernández, les presento mi primer video que se llama Mis tragos de licor, es de mi autoría, ahí se los encargo, suscríbanse a mi canal y si les gusta, denle like. Se marchó una mañana, pronto se acabó su amor, destrozó toda mi vida, con otro hombre se largó, las palabras mil promesas que decía con tanto amor. Resultaron ser mentiras, porque nunca las cumplió. Se fue, sin motivo ni razón, tengo una herida, que me parte el corazón, y con cerveza, y mil tragos de licor. Se ha borrado de mi mente, esta maldita traición. Noches enteras no duermo desde que me abandono. Las estrellas ya no brillan, para mí no sale el sol. Las palabras mil promesas que decía con tanto amor. Resultaron ser mentiras, porque nunca las cumplió. Resultaron ser mentiras, porque nunca las cumplió. Y con cerveza, y mil tragos de licor. Se ha borrado de mi mente, esta maldita traición. Resultaron ser mentiras, porque nunca las cumplió. Día Vill staticza, y mil tragos de licor.